El dictamen online El dictamen online De hecho tenemos ya un año en celebración Termina el año el 8 de octubre En la Basílica de Guadalupe en México Va a haber una celebración especial A la 1 de la tarde Donde nos vamos a reunir Yo creo que más de 500 hermanas En todo el país Entonces esa celebración Ha estado llevándose a cabo En los diferentes monasterios Aquí en el puerto Nosotros lo estamos celebrando Lo queríamos celebrar el 8 de septiembre Justo el día que ellas llegaron Pero por motivos de que Nuestro señor obispo no podía Esa fecha se ha cambiado para el 20 de septiembre Vamos como Vamos a imaginarnos que llegan las monjitas Ahí de Toledo Va a ser en la macroplaza Y ya la celebración de la Eucaristía Va a ser en la catedral De hecho estamos preparando Como un carro alegórico Donde van y representadas las hermanas Para llegar en procesión Mira fue en 1665 Vinieron 6 hermanas Del monasterio de Toledo Llegaron Bueno fue la travesía por todo Desde Toledo Hasta pasaron por Andalucía Hasta llegar a La visita mal Bueno es un lugar donde ya iban a tomarla A salir para en el barco Y cuando ellas llegaron allí pues Este pues si tenían un poco de temor ¿Verdad? Porque ellas nunca habían atravesado el océano ¿Verdad? Iba a ser la primera vez Y tardaron siempre tiempo pues hasta el día 2 de julio Desde el 10 de mayo Hasta el 2 de julio Y ya de ahí Este Se embarcaron Y llegaron acá a Veracruz Este El día 8 de septiembre Que es cuando íbamos nosotras a celebrar el 8 de septiembre Pero con motivo de que el señor obispo no se iba a encontrar en esa fecha Le damos la fecha hasta el 20 de septiembre ¿Verdad? La fundación Llevar el carisma Clariano A México Clariano Capuchino Porque somos Clarisas Capuchinas De hecho Estas hermanas Vivían el carisma Que fue reformado En Milán Este En el año 1530 Fue aprobada la regla De vivir esta forma de vida Es la vida franciscana Pero Diríamos Vuelta a tomar desde sus orígenes Y de ahí Se extendió mucho El carisma Fueron a España Fueron a Bueno Propiamente A Roma también Fueron a España Y de España Nació la idea de venir también a México Porque como estaba apenas conquistándose el país O conquistado recién Entonces un obispo quiso traer monjas que le ayudaran a rezar A sostener pues A dar la fe al pueblo Entonces con ese fin Entonces con ese fin vinieron ellas Se propagó tanto Se propagó tanto Gustó mucho al pueblo La forma de vida tan acercada a Dios Y tan solidaria Y tan solidaria diríamos Que enraizó tanto que ahora es una presencia más grande que el resto del mundo Eso es Es bien importante A mí me parece importante Porque cualquier persona Al invitarles a este evento dirían Bueno Sí Vinieron Pero a mí qué En qué me afecta O qué me beneficia Y esto es bien importante Porque Así en resumidas cuentas Debe saber la gente Que hay personas consagradas a Dios Lo que entendemos por Dios ¿Verdad? De tiempo completo Para pedir por los demás Sin conocerlos aún Por los que están en las cárceles Por los que Las familias desunidas Por todos los problemas que hay en el mundo Esa es nuestra tarea En la iglesia Que afecta directamente A las comunidades Al pueblo Porque Sin saber Estamos pidiendo por tu familia Y por la de cada uno de los que se encuentran aquí No sabemos directamente sus problemas Pero ordinariamente son comunes Eso es importante Por ejemplo Ayer El evangelio O sea Los que vinieron a traer las hermanas Hace 350 años Es el evangelio Vivido El evangelio Es algo Que nos incumbe a todos Y nos afecta A todos Hombre Hombre Mujer Porque Nosotros Somos Trascendentes No Somos Como los animalitos Que vive Muere Y se acaba Sino que tenemos Algo Que va a trascender Y esa alma Nos ayuda A vivir En O sea El evangelio Nos ayuda a vivir La felicidad Desde este mundo Decía que el evangelio De ayer Un joven le preguntó A Jesucristo Maestro Que debo hacer Para conseguir La vida eterna El sabía Que había vida eterna Y en la sociedad Debemos saber Que hay vida eterna Si no se nos va La fe Si no la dejamos Perder Buscamos La felicidad Y la busquemos Por el camino Del evangelio Porque no está En los bienes Materiales Sino que Porque El evangelio De ayer Digo Justo le dice Al joven Si quiere Vive Los mandamientos Y cuáles son Los mandamientos Pues Amar a tu prójimo No robarás No matarás Y los mandamientos Ordinarios Dijo Pues eso lo hago Yo desde niño Y él se sonrió Con él Le dio agrado De que hubiera vivido Tan recto Dijo Pero si quieres ser perfecto Vente todo lo que tienes Y dáselo a los pobres Y entonces vivirás La perfección